vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os quiero presentar un proyecto de un amigo del canal de unay gonzález un proyecto que me ha parecido realmente espectacular muy muy bonito y creo que ha merecido la pena traerlo mostraros y que bueno si os gusta le deis un poquito de apoyo a este proyecto de unay gonzález me ha enviado unas muestras que vais a ver a continuación y está elaborando un crowdfunding a través de mercami os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción de dejar el enlace a este crowdfunding para que le echéis una mano y además también bueno aparte que tiene un crowdfunding súper bien hecho ya ha recaudado un montón de pasta va súper bien queda mucho tiempo todavía quedan 33 días para para terminarlo podéis elegir algunas de las diferentes opciones y es para fichas para magic bueno para cualquier juego de cartas realmente porque no es específico de magic es no oficial digamos pero realmente es muy aplicable a magic no que es lo que nos interesa no solamente fichas es decir tokens de criaturas o de tesoro o de veneno o de lo que sea sino otros tipos de marcadores la verdad es que vamos a verlo vamos a ver lo que lo tengo por aquí y os lo voy a mostrar mucho mejor viéndolo en en mesa vale lo primero por cierto si no queréis en pinchar en enlace debajo o es más fácil podéis simplemente con un código con el código qr que tenéis aquí con el móvil lo podéis capturar de acuerdo directamente y os lleva directamente al crowdfunding que bueno ha comenzado hace unos poquitos días se puso en contacto conmigo un hay y dije buah qué pasada me encanta o sea esto lo voy a traer al canal voy a hacerle vídeos seguro porque es una maravilla voy a mostrar un poquito algunas de las cosas que tiene este crowdfunding como por ejemplo tienes lo primero de todo unas unas tarjetas que representan maná maná porque pues bueno pues porque a veces tienes maná en el pool o en la reserva de maná tienes maná blanco maná azul negro negro perdón el blanco es este blanco este será en color azul negro el verde y el rojo vale bueno entonces puedes poner por ejemplo con un dadito un dado pones encima cuánto maná tienes de cada color dependiendo de esto los que jueguéis combo sobre todo mazos de tormenta y cosas de ese estilo o mazos que generan maná y lo dejan en el pool flotando pues también lo van a lo van a valorar bastante otra de las cosas súper maravillosas que nos encontramos aquí y por cierto muchas gracias una y por haberme enviado todo este producto es una maravilla es una pasada y lo utilizaré en mis partidas son fichas bueno fichas más bien contadores podríamos decir de todo tipo de volar de antimaleficio de alcance moneda todo tipo hay de más uno más uno de menos uno menos uno estos que me ha enviado una y me ha comentado que son todavía un prototipo que no son los definitivos esperamos se siguen viendo yo creo que bastante bien de calidad son de madera 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 gruesa muy bien tallada y se encuentra por cierto otra cosa que no se ha comentado aparte que los tokens las fichas son realmente son realmente muy bonitos en mi opinión otra cosa que tienen estas estas fichas de una y es que están en español y eso sí que no lo encuentras prácticamente en ningún sitio y mucho menos con la calidad que nos podemos encontrar tanto de la carta como de los diseños que bueno podéis ver aquí un poquito los diferentes sistemas de crowdfunding obviamente yo apoyaré este crowdfunding hecho a través de mercami de una y comprar un pack de tokens y si no como ya tengo aquí los míos que vamos a ver ahora un poquito más detenidamente pues a lo mejor los compro pero para ganárselos algún amigo o algo por el estilo la verdad es que como regalo esto sí que es una pasada como regalo a alguien que a quien le guste magic me parece me parece una maravilla típicas criaturas de magic que podemos encontrar en muchas ocasiones no como pueden ser posesos los caballeros soldados espíritu saprolín planta insecto espíritu vale dos tokens distintos de espíritu como podéis ver por ciento la calidad de las cartas es realmente muy buena y sobre todo los dibujos y el diseño y luego además el precio yo creo que es muy 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 asequible para lo que te ofrecen ahí como veis también para marcar la cantidad de energía o de veneno cosas de este estilo por cierto si no habéis jugado o no tenéis la norma la habitualidad de jugar en físico con este tipo de tokens o fichas o marcadores no lo normal sería si tienes tres de energía utilizar un dado de tres caras o sea un dado de tres caras no perdón un dado de seis o de 20 caras o de las que quieras pero un dado que marque el 3 o si tiene el rival 8 contados de el número 8 por ejemplo podemos ver ahora mismo para que lo veis más claramente aquí ahora mismo en la pantalla aquí veis por ejemplo que tiene 11 en el 11 semanas rojos en el pool un mana verde en el pool vale pues lo marcas con con daditos de esa manera tan sencilla no bueno volviendo al tema que tenemos por aquí ficha de mapa quién es el monarca el monarca es una cosa que en magic arena creo que no existe verán me digan en ninguna carta que te haga ser el monarca pero bueno acabar llegando a magic y ya lo explicaremos un día no recuerdo exactamente cómo era el monarca porque es una cosa que como no está en magic arena nunca la he jugado en físico estoy un poco oxidado no sé si monarca primero hay cartas que te hacen ser el monarca y creo que el monarca es al final del turno robas una carta extra creo que es algo así y luego para robarle el monarca al rival creo que había que hacer el año de combate no me acuerdo no me acuerdo cómo era ya digo que es una cosa que no no nos incumbe a los jugadores de magic arena de momento ya irá ya irá llegando tenemos a las dos crías de sierpe del cómo se llama el boom coin engine en español no recuerdo el nombre ahora mismo de la boom con el jean era motor de siete puede ser motor sierpe espiral motor sierpe espiral yo creo que era por aquí están cuando muere esto está muy chulo no me había fijado en esto antes cuando he repasado los tokens el 33 stock mortal y el 33 stock vinculó y tal que te dejaría una boom coin engine como os decía antes criatura bastante legendaria dentro de la historia de magic bastante potente querida buenísima me acuerdo en estándar me acuerdo haberla jugado en vintage luego en lega en todos los formatos realmente es una carta que ha dado mucho mucho juego no vale por cierto mira bueno ya os podéis hacer una idea de los tokens ya habéis visto más o menos todo eso por cierto tenemos también mazmorra la ciudad subterránea seguramente sea la mazmorra más jugada de todas hay por cierto otra cosa que hace una y en sus tokens es que algunas criaturas que nunca han recibido token cartas olvidadas como dice él sin token algunas cartas pues magic nunca les ha sacado nunca les ha sacado un token entonces no existe vale entonces cómo haces para tener por ejemplo un token de hipopótamo o de banana y los hay los hay en magic o de engendro o de cepelín ahora mismo no me sale ninguno de ellos pero mira token de germen no me suena que haya vale pues una y se ha dado cuenta de que algunos tokens sencillamente magic nunca los ha editado nunca los ha lanzado pues mira aquí una y lo que hace es ofrecernos una posibilidad única de poder jugar algunos tokens que antes previamente pues ni siquiera existían no podías no podías tenerlos de ninguna manera país por ejemplo de engendro pues no había de engendro y hay varias cartas que ponen engendros no ficha de pista tritón bueno tritón sí que ha habido rebelde yo diría que no ha habido token de rebelde pero mola bastante bueno zombi obviamente sí que ha habido y de ángel no de las criaturas más populares de magic sí que han hecho tokens oficiales pero de algunas criaturas que hemos visto ahora han hecho tokens oficiales y por cierto además está regalando también con todos los pies del crowdfunding una una ficha de tesoro foil vale está dentro de la funda la voy a sacar no me ha llegado tres muchas gracias por cierto esto es otro detallito que he tenido conmigo así que estoy súper agradecido esto en un futuro según no sé si como como pienso comprar al menos para apoyar a un aire en su proyecto en su crowdfunding pienso comprar al menos un pack no sé si me lo quedaré o lo regalaré es posible que si decido quedármelo estas que me ha enviado una y pues las regale no que son como una especie de primera edición estos son digamos una beta o una prueba no supongo que es exactamente la calidad que va a tener el producto al final me imagino pero pero no es la definitiva o sea es como una especie de de producto de lanzamiento más exclusivo más único que otros no podríamos decir bueno pues como decía debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el enlace por si queréis acudir a su crowdfunding y además tenéis también el código qr que yo no sé si el móvil en la pantalla viéndolo de youtube os lo va a poder leer o no pero bueno espero que sí si no ya digo tenéis enlace bajo el vídeo en la descripción y bueno la verdad es que ha hecho un crowdfunding que es una maravilla que es una pasada ya sabéis que en breve yo voy a lanzar mi propio juego de cartas estamos trabajando en ello estamos desarrollándolo y posiblemente también lo lance a través de este mismo método a través del método crowdfunding que es el método más justo para el consumidor y además es el más eficiente con con los creadores no porque no te arriesgas tanto no pones el dinero por delante y luego a ver qué vendes es al revés primero lo vendes y solamente cobras o sea es decir por cierto si alguien se está preguntando los los cofundings estos tú dices venga yo quiero el pack de 85 euros este papá vale para todos porque quiero uno para mí y otro para un amigo vale que se lo voy a regalar entonces tú no pagas hasta que no se completa el proyecto si el proyecto al final no sale adelante que por cierto este ya va a salir adelante porque pedía un crowdfunding de 3500 euros y ya va por 4500 y le falta más de un mes para terminar o sea se va a ir se va a ir loquísimo este crowdfunding fijaos tiene una serie de objetivos la meta el mínimo como ya ha llegado a 3500 ya lo va a enviar de acuerdo pero como os digo hasta que no se completa el crowdfunding no te cobran el producto vale o sea no os preocupéis que nunca os van a cobrar y luego van a decir ah pues no hemos llegado al mínimo no os lo mandamos pues como digo este va a ser el sistema que yo también elija para mi juego de cartas probablemente porque porque es que es muy arriesgado para un individual para un para una persona individual hacer un proyecto poner cinco mil o diez mil euros por delante y luego a lo mejor no recuperar ni la mitad no es muy arriesgado si tú crees en tu proyecto puedes intentarlo vale y a lo mejor te sale bien pero es un riesgo tan grande que la mayoría de la gente pues no no va a querer hacerlo no pero tiene una serie de objetivos y yo creo que viendo el ritmo que lleva que acaba de lanzarlo lo ha lanzado el 8 de julio y pensar que lleva cuatro días y lleva ya casi 5000 euros en cuatro días yo me imagino que va a superar si sigue a este ritmo yo no me sorprendería si llegase incluso a los 15 mil euros en los cuales bueno según barcan alcanzando ciertas cotas va aumentando la cantidad de cosas que pueden llegar a incluir los los envíos y bueno pues nada aquí podéis ver un poco el producto en sus en sus propias manos y aquí lo he visto pues también en mis propias manos me gustan mucho las esto me gusta mucho porque si os fijáis en magic arena desde hace un tiempo ya bueno al principio en magic arena no había no había muchas mejoras de calidad de vida pero con el paso del tiempo las han ido introduciendo y lo de las fichitas con el toque mortal en la dos veces vigilancia te parece un simbolito en las cartas os habéis fijado verdad magic arena en magic arena y yo ya desde que magic arena lo incluyó en el juego me he habituado a ver esos simbolitos y esto pues bueno a mí me agrada especialmente para que quede claro y no haya dudas nunca sobre si una carta es eso no es tiene o no tiene etcétera etcétera me he habituado a ello el tema de los colores en las cinco tarjetas bueno seis tarjetas porque también hay maná incoloro lógicamente las seis tarjetas para los colores son un pequeño un pequeño extra bueno por cierto a lo mejor se ve mejor este código url también para que lo veáis mejor es un pequeño extra que solamente sirve para los frikis del combo los locos del combo que utilices porque hay muy pocos mazos que no sean de combo van a dejar man en el pulma en la reserva de maná flotando digamos y luego el tema del detalle de la carta fue la ficha además la ficha de tesoro seguramente es una de las fichas que más se juega por no decir la que más se juega seguro en toda la historia de magic pero en los últimos años totalmente seguro a por cierto y para culminar el vídeo sabéis que tengo en el estudio b que lo tengo en el pueblo en mi pueblo mi queridísimo llamadísimo pueblo bonilla de la sierra en el estudio b tengo dos murales de los drugos que son cartas que me enviasteis vosotros firmadas hace unos años el primer mural tuvo tanto éxito y me enviasteis tantas cartas que tuve que hacer un segundo mural pues bueno siempre he querido hacer un tercer mural y no lo he llegado a hacer y de momento no lo quiero hacer porque sabéis qué pasa es un jaleo no es mucho mucho trabajo mucho más de lo que podéis imaginar no lo parece pero es al final es un jaleo el andar recibiendo cartas de todos vosotros firmadas y el tercer mural de los drugos se va a hacer esperar pero una y me ha enviado esta carta que he hecho con un dibujo mío de de majibloteca avatar legendario cuando majibloteca entra en juego todos se levantan olé día 5 no tengo coste de mana encima soy gratis bueno pues me ha enviado este este dibujo mío que me ha gustado mucho me ha hecho mucha ilusión y va a ser la primera carta del tercer mural de los drugos cuando llegue si es que llega algún día pues también os la quería mostrar que me ha hecho me ha hecho bastante ilusión así que bueno en conclusión yo lo que os digo es que merece la pena participar en este tipo de este tipo de proyectos porque porque son proyectos individuales de una persona que tiene ilusión y que ha creado algo algo que es muy bonito y muy especial y que se ve que ha puesto todo el cariño y el trabajo del mundo todo lo que ha podido no y no cuesta mucho dar ese pequeño apoyo a ese creador de contenido de youtube de tweets de de tokens de lo que sea y animarlo ayudarlo porque al final gastamos dinero en tonterías vale yo siempre pongo el ejemplo ese no te vas por ahí de fiesta una noche y te tomas una copa un whisky con coca-cola y te cobran 15 euros por él con 15 euros si cada uno le diese 15 euros a este proyecto o cualquier otro proyecto de internet pequeño sería vamos una locura en habla inglesa se hace bastante en habla hispana es bastante más pobre el tema de las donaciones y todo eso hay muy poquitas donaciones la verdad pero en habla inglesa sí que ocurre mucho más luego para que tengas en cuenta y que sepáis que así apoyáis a gente que seguramente se lo merezca bastante seguramente y por cierto otra cosa también que iba a decir que el otro día estaba viendo lo de la velada de ibai lo de la velada 4 la velada del año la velada de boxeo y a ibai que es millonario que es rico le hacen montones de donaciones de dinero porque una persona que es normal regala su dinero a un rico que es esto es robin hood al revés es a la inversa los pobres le dan dinero a los ricos tendría que ser al revés no entonces yo os iba a decir que no hagáis donaciones a un rico no le tenéis dinero o sea donad sólo a alguien que está empezando un proyecto ilusionante que ha puesto mucho cariño en él que se esfuerza que empieza de cero ese tipo de cosas no o una persona que lo necesita de nada a a buenas causas no a ong esa ya me entendéis no lo que quiero decir pero no le tenéis dinero a un rico no os suscribáis al canal de twitch de ibai suscribíos al de al amigo que tenéis o al de un canal pequeño de alguien que os caiga bien o algo por el estilo y bueno aquí terminamos el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego